Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Nuestra agenda no es ir y oponernos al alcalde Bukele. Nuestra agenda es ir y proponer cosas positivas para San Salvador y en función del beneficio de los capitalinos. ¿Será que todos los que no somos familiares de Nayib Bukele entonces no tenemos capacidad para estar en un cargo público? ¿Será entonces que solo su familia tiene entonces la capacidad, el concepto, la razón, el profesionalismo para poder desarrollar un cargo público? ¿Se votó unánimemente en el consejo porque ingresaran estas personas cercanas? Negativo, José. Nos informan que era un primo, un hermano del señor alcalde. Yo recuerdo que yo intervino y le dije que de alguna manera, incluso política y mediáticamente, hasta nos convenía que los pusiera, es decir, con la mala intención, yo le dije, mira, si yo fuera mala intención a tejer así, aprobarlo, nosotros nos abstenemos, pero te voy a dar un consejo. Eso se te va a revertir en un problema político y mediático. El alcalde sometió al consejo poder donar su salario completo para que este fuera destinado a las becas. Y esto no se hizo porque existió una oposición. ¿Por qué? A mí me genera una opinión esquizofrénica, es decir, ¿a qué me refiero? ¿A dónde comienza lo real? ¿A dónde comienza la mentira? ¿Hasta qué punto es falacia? ¿Hasta qué punto es filantropía y buen corazón? ¿Y hasta qué punto es publicidad? Es publicidad. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.